La verdad que sí, muy contentos. Esta, en la tercera fiesta de la frutilla, que estamos celebrando la cosecha local de la frutilla Pilar, que es la más rica y la mejor, la más grande. Así que, bien, contentos. Contentos porque, viendo cómo crece esta celebración identitaria de Fátima, que atrae tanto turismo, tanta producción, y tanto trabajo para los pilarenses. Algunos aditivos vemos ahí, vemos un parque. Sí, quisimos que sea bien una fiesta popular. Así que ahora tenemos muchísima más gastronomía, tenemos entretenimiento para los chicos, tenemos, bueno, frutillas, gastronomía, tenemos charla, artesanía, música, muchos, muchos espectáculos, mucha diversión un día para pasarlo en familia, en el verde de Fátima. Está nublado, pero va a estar bueno. Ya de por sí la frutilla es muy especial, ¿no? Más en este día y más en este lugar, ¿verdad? Sí, la frutilla es muy especial. Es una fruta que le gusta a todo el mundo y creo que tiene que ver con lo que somos los pilarenses, ¿no? Esta diversidad, esta diversidad que nos une a la vez y que creo que es nuestra gran representante como fruta. ¿Y cada año que va pasando le van agregando algo más? Cada año más grande, mejor. Y vos viste, ya nos quedó, chicos, estamos usando el predio de punta a punta, no nos queda un centímetro, así que veremos de ir agrandando aún más el espacio para que más familias puedan venir a disfrutarla. Qué lindo, ¿no? En este barrio, este movimiento que le da, porque es un barrio muy tranquilo. Acá creo que duerme la siesta todavía, ¿no? Duerme la siesta y me lo contaban que estaban todos muy sorprendidos por el despliegue de tantos emprendedores, que le estemos dando la posibilidad de que vengan emprendedores, gente que trabaja la tierra, que vengan acá a mostrar lo que hacen y a vender lo que hacen. Y lindo, lindo. Uno mira las mamás, los abuelos, los chicos, todos juntos disfrutando de esto, me parece genial. ¡Gracias!